Buenas tardes, damas y caballeros, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros una vez más en una edición de su espacio Tú Opina CDN. Hoy tenemos un tema muy particular, no trata de política local, no trata de problemas locales directamente, pero indirectamente. Sí, mañana son las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Un millón ochocientos mil dominicanos hace vida productiva y ociosa en los Estados Unidos. Entonces, de una manera u otra estamos comprometidos. Si hay dos naciones con las que estamos comprometidos, política y culturalmente, político, cultural y económicamente, son Estados Unidos y Haití porque lo tenemos ahí al lado. Vámonos con el consul general Carlos Castillo. Él nos habla sobre la influencia del voto latino en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Allá tenemos a nuestra compañera Ana Rosina desde el consulado general de la República Dominicana en Nueva York. Y de ahí entonces prepárese para que le diga todos sus relacionados por quién va a votar mañana. Aquí la gran encuesta se decide hoy, quién preside los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, continuando con esta cobertura, desafío Estados Unidos, esta recta final ya de las elecciones. Nos encontramos en el consulado general de la República Dominicana aquí en Nueva York. Y el consul general, el señor Carlos Castillo, ha tenido la amabilidad de recibirnos. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro espacio, que es su espacio también. Muchísimas gracias Ana Rosina, para mí es un placer poder compartir con ustedes en este día, del día antes de las elecciones tan históricas de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora que usted dice tan histórica, esta campaña ha sido bastante atípica. Los candidatos también. Yo sé que usted es político aparte de las funciones de consul. ¿Cómo usted ha visto este ambiente ya en esta recta final? Mira, lo más importante que se puede destacar al día de hoy es lo que ha sucedido de la importancia que va a tener el voto latino. Indican ahora, en los estados que ya han votado y donde se han hecho las encuestas de boca de urna, es que hay una influencia bastante grande del voto latino en estas elecciones. Esto va a beneficiar a la candidata demócrata y creo que va a perjudicar un poco al candidato republicano. En las encuestas que hay de los estados que han participado, inclusive se habla que van a tener mayor participación que el voto afroamericano. Bueno, si la comunidad hispana definitivamente incide mucho en el resultado final de las elecciones y la comunidad dominicana, ¿cuáles son los temas más importantes para la comunidad dominicana en este proceso y el apoyo que van a recibir de uno o de otro candidato? Mire, yo he visto, como te digo, lo que está indicando las encuestas de boca de urna, es que hay una inclinación hacia el partido demócrata que parece que está mayor identificado con el voto latinoamericano. Eso es lo que está sucediendo ahora. Vamos a ver cuáles son los resultados porque son una campaña que ha venido por márgenes muy estrechas. Un día hay un candidato arriba y un día hay un candidato a otro. Y ustedes saben que aquí es diferente, no es la cantidad de electores, sino los estados y la plaza que ganan, cada uno de los que obtengan mayoría de asiento en cada uno de los estados. Entonces, va a ser una campaña que el día de mañana va a ser muy interesante y el mundo entero está atento a este proceso electoral porque ha sido un proceso de campaña muy atípico a lo que estaban acostumbrados anteriormente los norteamericanos. Bueno, definitivamente acá sí es. Muchísimas gracias al señor Carlos Castillo. Y ustedes, mañana vamos, aquí nos quedamos con él conversando de otros detalles también qué está pasando aquí en el consulado dominicano en los estados en Nueva York específicamente y otros detalles. Así que mañana sintonicen esta cobertura que vamos a empezar desde las 6 de la mañana hasta que se decida quién va para la Casa Blanca y vamos a tener una conversación con el señor Carlos Castillo. Por ahora, regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Vamos entonces a someter a la consideración ciudadana, ¿verdad? Los posibles resultados de este gran certamen electoral. Unas decisiones adelantadas que vamos a poner ahora en su pensamiento, en su voluntad, en su determinación. ¿Quién considera, amigo o amiga, que ganará mañana las elecciones presidenciales de los Estados Unidos? ¿Por quién se inclina mayoritariamente el voto dominicano en los Estados Unidos? Hillary Clinton o Donald Trump. Ahí están los dos. Nuestras vías de comunicación. Esta es la real encuesta. Eso de CNN, CBS, The Washington Post. Nada, no, no, no. Esta es la real. Esta es la verdadera encuesta. Quien tú opinas, CDN, llame ahora a sus familiares en Estados Unidos. Que nos llamen, que marquen y digan, eso es Hillary Clinton, Hillary Clinton. Vamos a ir votando. Quiero designar una junta central electoral aquí. Mario, tú eres el Roberto Rosario de la junta. Hillary y Donald. Hillary o Donald. Hillary o Donald. Trump o Clinton. Trump o Clinton. Ayali, tómame los datos. Tómame los datos que tú eres la Roberto Rosario. Flaco, no te vas a escapar de esta porque también vas a anotar. Aquí hay un grupo de notarios que van a estar anotando su voto. Saludos, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Vitorino? Ahí, luchandito con estas elecciones. ¿Por quién se va, Hillary o Trump? Bueno, déjame decirte, Vitorino. ¿Quién habla? Cristina. Vamos a hacerlo brevecito, Cristina. Mira, Vitorino. Sin mucho análisis. Cualquiera de los dos puede ganar. Está bien. Cristina, vamos a hacer breve hoy. ¿Sabes? Hillary Clinton, o sea, sin argumentos hoy. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla? Buenas. Vitorino, un abrazo para usted y los que le acompañan. Sí, gracias. Donald Trump. Donald Trump. Anota ahí, Donald Trump. Hay un voto que dice ninguno, eh, Juan Carlos. Vaya anotándolo, Gaby, dame el favor. Ya va, va, empezó Trump, eh. Empezó Trump. Saludos, buenas. Para Hillary. ¿Quién habla? Alexander Félix, Luis Perón. Eso es lo único que yo voy a preguntar. A su nombre para que no me repitan voto. Ahí está. Gaby, anótame ese. Saludos, ¿quién nos habla? Sí, buenas, Vitorino. Juan González, Q26. ¿Por quién se va? Por Clinton. Ahí va, Gaby, anota Clinton. Saludos, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Salón. ¿Eh? Hillary Clinton. ¿Quién habla? Joaquín. Joaquín. Vamos a ir aquí con Hillary Clinton. Seguimos recibiendo su llamadita. Desde Nueva York también nos pueden llamar. Díganle que desde Europa, desde África, desde Oceanía, pueden llamar y votar. Estas son las verdaderas elecciones norteamericanas. Hoy aquí. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla? Bueno. ¿Quién nos habla? Loan Giron Sánchez. ¿Por quién se va, Hillary o Trump? Hillary. Hillary se va, la joven, por Hillary. Vámonos con otra llamadita. Pásamela directo, sin filtro. Sin filtro las llamadas, no importa. Vámonos directamente con ella. Saludos. ¿Quién nos... ¿Quién habla? ¿Quién habla? Romana. Se va por Hillary, ese de la Romana. Vámonos con la otra. Saludos. ¿Quién nos habla? Buenas. ¿Quién nos habla? Vitorino, Roberto Lassoce, por aquí. ¿Por quién te vas? Por Hillary. Se fue por Hillary, Lassoce. Vámonos con la próxima. Saludos. Buenas tardes. Que llamen, que llame el pueblo. Que llame el pueblo. ¿Quién nos habla? Buenas. Margarita Mejía. Margarita, ¿por quién te vas? Por Clinton. Se va por la Clinton, Margarita. Se va por la Clinton. Siempre díganme de dónde hablan. Siempre díganme de dónde hablan. Saludos. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Es la encuesta de Estados Unidos? Sí, señor. ¿Quién habla? Sí, Senaida Mejía, por Clinton. Se va por la Clinton, la Senaida. Se va por la Clinton. Vámonos con la otra por aquí, Gaby. Pásame a Sin Filtro. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Desde Santiago, Alexander. ¿Por quién te vas? Desde Santiago, Alexander. ¿Por quién te vas? Por Hillary. Se va por Hillary, Santiago. Se va, se va, se va por Hillary. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, Borbón de Mao. Hillary. Se va por Hillary desde Mao. Mao se fue con Hillary. Saludos. Y ya yo voté. Sí, está bien. Otra. Vámonos con la otra. Saludos. ¿Quién nos habla? Y ya yo voté. Está bien. Opa, vamos con la otra. Saludos. ¿Quién nos habla? Bajando el volumen, siempre bajando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Marisol. ¿Por quién se va? Hillary. Ay, 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 ay. Dios mío, se va. Pero es que, ¿y la gente de Trump? ¿Está durmiendo todavía? Saludos. Buenas tardes. Sí, Celeste Ferreira con Hillary. Ferreira se fue con Hillary. Ay, Dios mío, pero... Celeste Ferreira con Hillary. Sí, 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 señor. Ahí mismo. Anótale esa. Saludos. Buenas. Sí. ¿Quién me habla? Carmen Jiménez. ¿Por quién se va? Clinton. Ay, Dios mío, Karen, se va con Clinton. Ay, Trump. ¿Y dónde está la gente de Trump? Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes. La Romana, Cristina Mieses. Me voy por la Clinton. Mieses se va desde la Romana por la Clinton. Mieses, en el barrio te están escuchando. Y la gente de Trump te está mandando los medicamentos. Bueno, yo no quiero después problemas. Saludos. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Boris Rombón. ¿Con quién se me va? De Sabana Perdida. ¿Hillary o Trump? Por Hillary. ¿Qué va? Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas? Vamos a dar unos numeritos. Uno numerito. La Junta que me dé unos numeritos. Gabi, dile allá a Libby que me manden los numeritos. Buenas tardes. Hablan del canal de noticias. Sí, sí, de CDN. ¿Hillary o cosa? ¿O Trump? Hillary. Hillary se va, Dios mío. Se va por Hillary la señora. Ahora, saluditos. Buenas tardes. Sí, buenas. Hillary o Trump. Mi hermano, ustedes no deben meterse en eso. Mire, baboso. ¿Qué es lo que está hablando si tenemos que nos metemos? Son un millón ochocientos mil dominicanos que viven allá, ignorantes. ¿Qué es lo que está hablando baba? Nos metemos en la de Haití. ¿Por qué no la de allá? Nuestro socio, uno de los principales socios comerciales de nosotros. Tú no sabes que Estados Unidos bota una lágrima y esto aquí es un océano. Ignorante. Saludos. Buenas. 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 ¿Quién nos habla? Sí, de Santiago, Carmen, por Clinton y Hillary Clinton. Se va, doña Carmen, desde Santiago por la Hillary. Señoras y señores, solo un ignorante, un ignorante de la cosmovisión política del continente puede estar sustraído de la realidad, no solamente política y económica de Estados Unidos, sino de todos los países de la región. Cuando regresemos, seguimos con la encuesta Hillary o Donald Trump. No me le cambie.